Amigos de Cariocas Sports, nos encontramos en las finales de la Liga Municipal de Fútbol en 4 en 5. Un partidazo de AFI, 3 por 0 la final en contra del Marc Simi. Nos encontramos con Cacim Persino y Sergio Totoloa. Un partido difícil, Cacim, metiste un golazo desde media cancha. Un partido que empieza muy disputado y logra meter los goles para adelantar al marcador. ¿Cómo se sienten? Un poquito más que eso, si nos costó al principio. Agarrar el balón, nos empezaron dominando. Gracias a Dios se dio el primer gol. Ya de ahí empezamos a funcionar, a entender más y agarrar el balón como siempre veníamos haciendo. Ya en el segundo tiempo, meter un golazo fue ya cancha. No cualquiera, se intenta, se sale. Gracias a Dios se dio. Guaragos trae la 10. Estamos amigos, mi amigo, compañero de fútbol de muchos años. Un delantero de poder a poder de gran nivel. Hoy, el día de hoy, Sergio, hacen un buen partido. Andrés, Giquín, toda la banda, Ortiz, adelante, arreglando, coordinando el partido. Junto con el abuelo, por supuesto, por izquierda. Y saca la chamba, ¿no? Sale el trabajo bien hecho por parte de AFI. ¿Cómo se sienten, Sergio? Muy contentos. Pues imagínate toda la familia de este equipo que no se ha logrado nada. Y la primera vez que se ha ganado un campeonato, se ha ganado con nosotros. Gracias a toda la gente, a la administración del equipo. Y, qué bueno, ¿no? Que están los compañeros, los participadores. Y le hemos logrado este campeonato, ¿no? Era difícil el rival. ¡Vale un balón, va! ¡Vame a tener un balón! Un partido de gran nivel entre Marc Simi y AFI. 3 por 0 la final. A veces los marcadores nos dicen que fue un partido realmente muy duro. Entrevistamos a Cacim Persino y a Sergio Totula. Nos vemos a través de Cariocas Sports. Estamos en los mejores eventos deportivos. Muchas gracias.